Ya se ha revelado quienes ganarán los enigmas y el eliminado del día domingo 100% confirmado. Así que quédate para que te enteres, pero antes vayamos con el avance. Por el tema de las votaciones, pues ya veo que cualquier cosa puede pasar. Si hoy llego a repetir eliminación, no me va a tomar por sorpresa. Tienen la Golden ahí, también va a ser un problema. Yo siento que tenemos que platicar qué vamos a hacer con la vida extra. Sé que Keno necesita estar aquí. Que inicie el duelo de los enigmas. Tenemos una cita con la fortuna. Hay mucho nervio entre los hombres azules. Nadie sabe quién va a terminar en el duelo de eliminación de esta noche. Lanzas, cuidado, en la espalda para Mati. Azules quiere llevarse, cerrar el ciclo con esta victoria. Rojos quiere cerrar la semana con otra satisfacción. Que inicie el éxito. Sol Cortés nos va a decir ahora qué quiere hacer con la vida adicional que viene con esa camiseta dorada. No sé qué hacer, quiero que esta decisión no sea lo que yo. Es tu decisión, nadie te va a juzgar. Pues tal y como lo reveló el avance, el domingo se jugará por los enigmas, duelo que supuestamente ganarán los rojos. Y en la eliminación desde hace un par de días se sabe que Fogel será el eliminado. Pero por otra parte también vemos a Marisol sufrir por no saber qué hacer con la vida extra que da la playera dorada. Y aunque en el avance vemos que se encuentra llorando con Keno, se dice que Keno no va a eliminación, sino que los que van a ese duelo son Fogel y Andrés, donde Andrés terminaría por eliminar a Fogel. Un atleta que nunca terminó por sentirse a gusto con su equipo, un atleta que para muchos fue la víctima y para otros solo fingía. Así que ya sabes lo que pasará. ¿Y quiénes serán los involucrados en esta eliminación? Pues entonces, no te olvides de seguirme para más contenido.